¿Cómo van a poder encontrar todo el sector primario de Canarias? Van a poder encontrar en Coalición Canaria, en los diputados y senadores de Coalición Canaria, un interlocutor válido, sin intermediarios, con todas sus exigencias, tanto en Madrid como en Europa. Yo creo que es fundamental, no sólo porque es importante el sector primario para Canarias, sino porque nuestro sector primario es singular, es diferente al resto del Estado y requiere políticas diferentes. Es decir, tiene otras inquietudes y otras necesidades diferentes al sector primario del Estado y eso hace que tengamos que imprimir políticas diferentes. Lo primero que vamos a exigir en el Congreso y en el Senado va a ser precisamente que el Estado asuma el posey adicional, la ficha financiera del posey adicional. Hasta ahora no se ha comprometido y nosotros vamos a exigir que es necesario que se comprometa, como lo ha hecho, por ejemplo, países como Francia o Portugal, que ha financiado el posey adicional a las regiones ultraperiféricas como Canarias. Nosotros eso va a ser nuestra primera exigencia del Estado y esperamos poder tener éxito y para eso es importante ser decisivos en Madrid a partir del 26 de junio.